Hola, ¿qué tal? Sabemos que como padres de familia están comprometidos con la salud de sus hijos. También sabemos que uno de los hábitos más difíciles es que ellos logren consumir frutas y verduras. Algo que es importante recordar es que estos alimentos le dan variedad a los platillos que preparan. Son visualmente atractivos y además contienen varios elementos como fibra, vitaminas, minerales y algunos antioxidantes. Por esta razón es importante que como familia cada uno esté consumiendo de 5 piezas o tazas de verduras y frutas todos los días. Y sabemos que es difícil, pero por eso vamos a darles algunas recomendaciones que les ayuden a hacerlo más llevadero. Preparemos los platillos juntos para que todos sintamos que fuimos parte del proceso, así vamos a comer más sano. Come tú primero lo que quieras que probemos. Si te debemos comer algo queremos seguir tu ejemplo. Procura que las verduras y frutas se agreguen a sus platillos favoritos y que esto sea en distintas presentaciones. Esto puede ser asadas, horneadas, en ensaladas y no tanto en jugos o en aguas. Y recuerda, come sano para tener hijos sanos.